Buenas noches y bienvenido a este subsegmento deportivo. Este jueves, 8 de septiembre, continúa el DRD International Series 2023 con el Torneo Internacional de Balonmano de Playa en el Balneario de Isla Verde. Para hablar más sobre el tema, le damos la bienvenida al director técnico del evento, Abdiel Acevedo. Saludos, Abdiel. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Abdiel, cuéntame, ¿qué podemos esperar de un deporte que no mucha gente está acostumbrado a ver, pero que sigue creciendo, sigue enamorando? Yo estuve hace poquito en las playas y vi a personas practicándolo y sigue creciendo en Puerto Rico. Pues sí, este fin de semana vamos a estar en el Balneario de Carolina y vamos a estar teniendo países como Estados Unidos, Canadá, México, Trinidad y Tobago, incluso viene un equipo femenino desde Brasil, que van a estar jugando aquí este primer Internacional de Balonmano Playa, cabe destacar que el equipo de Trinidad son medallistas de bronce en la rama masculina de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de playa, de deportes playeros. Estados Unidos son los actuales campeones de la región de Norteamérica y el Caribe en masculino, las mujeres de México son las campeonas de Norteamérica y el Caribe también y nosotros actualmente que somos los subcampeones de Norteamérica y del Caribe en la rama masculina. O sea que va a haber un gran nivel allá en el Balneario, no hay excusa para perderse este evento. Los mejores equipos de Balonmano Playa de Puerto Rico, de nuestra zona de Norteamérica y el Caribe, van a estar presentes este fin de semana en Carolina. La invitación está presente entonces para que esté allá con la acción. Siempre el Balonmano se distingue por la rapidez, por la contundencia de los lanzamientos, los porteros, pero en el Balonmano de playa se añaden los giros, la habilidad de sumar dos puntos en vez de uno cuando hay una anotación. ¿Qué distingue, qué lo hace más entretenido todavía? El dinamismo de que solamente se juega 10 minutos cada mitad, al ser menos tiempo, pues estás limitado de que tienes que avanzar más en los puntos. Una gran diferencia de 30 minutos por mitad a 10 minutos. Es la cosa. Entonces adicional a eso, pues esa dinámica de que con un puente aéreo vale dos puntos, que si giro en el aire con un 360 vale dos puntos, que si el portero anota vale dos puntos, de que unos entran, como en el fútbol americano, unos entran en ofensiva, otros entran en defensiva, y como el juego se convierte en tan dinámico, pues es otro concepto dentro del mismo Balonmano, pero es otro concepto. Es dinámico y también nos permite de que un set malo lo podemos tener cualquiera por perder el primer set, no significa que perdimos el juego. Empieza un reset como en el voleibol, donde cada set cuenta como un punto y si se queda empate, pues vamos a los famosos shootouts, que ahí se determina quién es el ganador del partido. Hablando de los equipos de Puerto Rico, ¿cómo va esa preparación? ¿Quiénes están conformando? ¿Algunos nombres que conozcamos que están conformando esos equipos? Bueno, el equipo femenino, repetimos casi el mismo equipo que estuvo en Santa Marta, en los Juegos Centroamericanos. Están dirigidos por la capitana del equipo, Rosanari Carasquillo, que es portera actualmente también de la selección de cancha. Está Zuleika Fuente, que también es jugadora extremo de la selección de cancha, que son jugadoras que tienen fama por la cancha y están también aquí en la playa. El capitán del equipo de Puerto Rico repite también, Francisco Pérez, que pasado año fue galardonado como el atleta del año en balonmano. Así que tenemos una mezcla de los diferentes equipos que participaron el año pasado en los diferentes eventos internacionales. Ahora yo te hago una pregunta. Después de ese doloroso momento que vivieron nuestras leonas en los centroamericanos, las fieras, nuestras leonas, yo le digo de todas las maneras, nuestras leonas, nuestras fieras en los centroamericanos, ¿se quedaron con esa espinita y vienen entonces a ganar la medalla de oro aquí? Sí, entiendo que esa es la consigna. La consigna entre todos los equipos es estar en el medallero, demostrar que estamos trabajando, que hemos estado trabajando en los pasados meses con nuestros equipos. Nosotros llevamos más de tres meses trabajando desde el pueblo de Añasco. Nuestras selecciones nacionales practican en el balneario de tres hermanos. Y pues estamos ahí concentrados que tenemos que estar en el podio, que tenemos que estar en el medallero, que hay que ganar. Y las muchachas quieren, ese es el eslogan, los varones quitarnos la derrota de la medalla de oro en el pasado clasificatorio y las muchachas pues lograr esa medalla que no se nos ha podido dar. Y así va a ser. Estaremos pendientes entonces y nos daremos la vuelta por el balneario para ver la acción. Invitamos a todos los puertorriqueños que se den cita en el balneario de Carolina. Vamos a estar desde las nueve de la mañana, viernes, sábado y domingo. Así que pasen por allí, que les aseguro que van a pasar un ratito bien chévere porque el deporte del balonmano playa gusta y es bien llamativo. Muchas gracias, Abdiel, por estar con nosotros.